Yo no pudiera hablar contigo yo, de que explicarte lo que haría yo Te pedía sin control del mundo, para desear el tiempo Volver aquí al tiempo, para el intento Tener de aquí, guarder ahí, de tu primer amor, tu primer calor Me llamo el pintor, porque nosotros, nosotros solo somos Lo que se pasa por mi mente, porque yo preso felicidad Y hoy no hay más que ni me perderé Por mis días siempre quise tener esto, solo para ti y no más, para ti y no más Por aquí ya regalaron muchos besos, que en la noche a la luz se me abran de su vida Tú no quisiste, si no me perdiste, ya pasó todo No quisértelo, ya no te lo sueltí mal Me quité con tensión mal Yo me perdí cercándote, pero mi pecho cercándote Tengo constancia, en mi arancía a ti No quisiera que no te lo sueltí mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!